Eric Allen Dolphy Jr., así se llama el músico de jazz, que trae la nueva versión de WordPress 6.2 que ya tenemos en nuestras manos. Aquí vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas, como por ejemplo un nuevo proyecto experimental en blogpocket.com relacionado con el Fediverso. Vamos a hablar de ChagGPT, cómo no, y de otras muchas cosas. Vamos a aprender también, como ejemplo de lo que se puede hacer con esta nueva versión de WordPress 6.2, a poner una línea vertical entre dos columnas. Soy Antonio Cambronero y esto es Hecho con Bloques. Y empezamos este episodio de Hecho con Bloques anunciándote que efectivamente ya tenemos la versión 6.2 de WordPress, apodada Dolphy, en honor de Eric Allen Dolphy Jr., un músico de jazz, clarinetista, que trabajó junto a grandes figuras del jazz como Charles Mingus o John Coltrane. Esta versión de WordPress, que ya puedes actualizar y que por supuesto puedes descargar si no la tienes, pues reinventa, como dice en el anuncio de la página oficial de WordPress, la experiencia de edición del sitio. Presenta más formas de diseñar tu sitio web y ofrece una nueva forma de escribir sin distracciones. Esta funcionalidad ya la hemos visto en vídeos anteriores, de hecho con Bloques. Sabes que aquí seguimos muy de cerca la evolución del proyecto Gutenberg de WordPress. Descubre muchas mejoras que te van a brindar mucho más control y mucha más libertad para expresar tu visión creativa. Como sabes, todas las versiones de WordPress llevan asociada un músico de jazz, el alias de un músico de jazz. La siesta, como me he dicho al principio, no podía ser distinta, así que se apoda Dolphy en honor de ese músico que hemos comentado, Eric Dolphy Jr. Pero en BlockPocket puedes ver una infografía en uno de los posts que tenemos publicados, con una infografía que contiene, como ves aquí, todos los músicos de jazz de las versiones de WordPress. Bueno, se va recorriendo todas las versiones una a una en zigzag y hasta que llegamos a la última, la 6.2. Pero es que también hemos creado hace mucho tiempo ya una lista de reproducción en YouTube que tiene un tema de cada uno de los músicos de jazz de las versiones de WordPress un montón de horas porque, como vemos aquí en la infografía, son un montón de músicos. Así que, bueno, espero que disfrutes tanto con la lista de reproducción como con esta fabulosa infografía que puedes imprimir y pegarla o ponerla ahí en la pared de tu despacho. Y si te fijas en cualquiera de las páginas de BlockPocket, notarás un pequeño cambio muy sutil, que es el tipo de letra nuevo que estamos utilizando a partir de ahora la fuente Libre Baskerville. Libre Baskerville, como verás en la Wikipedia, es un tipo de letra que fue diseñado, nada más y nada menos que en la década de 1750 por John Baskerville. Por supuesto, el cambio ha sido inspirado por este blog, por esta página de Johans Ernst, en la que utiliza también Libre Baskerville y, como dice, al pie de sus páginas, es una hermosa fuente diseñada justo antes de que la humanidad decidiera comenzar a extraer carbono y a hervir al planeta. Pero hay algún cambio más en BlockPocket, una página que hemos denominado Feditopía, un proyecto en beta, es un experimento. Realmente se trataba de experimentar la extracción de publicaciones desde el feed RSS de Mastodon y poder hacer un pequeño resumen de toda la información que se está publicando en Mastodon acerca del fediverso. Estamos ante una página en la cual, como ves aquí, hay una columna que son realmente mini-posts que hemos empezado a publicar en la página de BlockPocket, pero que solamente aparecen aquí en esta página. Son todo post en inglés y que extraen lo que a mí me parece más importante que se está publicando en Mastodon. También tenemos un pequeño flash news con un post o publicación, un tut incrustado de Mastodon y luego una sección que hemos, al principio estaba aquí en esta misma página, pero que por rendimiento nos hemos visto obligados a trasladarlo a otra página. Es que se está cociendo en Mastodon y ahí, como ves, si haces clic en el botoncito de acceder, vas a una página en la cual se muestra un feed con una selección de gente que seguimos en Mastodon. Está, por supuesto, Johans Gerns, que acabamos de comentar acerca de la fuente libre Baskerville, y Tim Chambers, la cuenta de Fedy Tips, la de José Luis Orihuela, etc. Me parece que, bueno, aparte del experimento que he querido realizar, tienes aquí un resumen bastante interesante de lo que se está, como dice aquí, de lo que se está publicando en estos momentos de última hora, información de última hora en Mastodon. El fediverso. Por supuesto que el fediverso no es Mastodon solamente, y además, por supuesto que sí, te explicaré en un próximo vídeo de Hecho con Bloques lo que hay detrás a nivel de codificación de programación de la página de Feditopia. Como he comentado en otras ocasiones, aquí en Hecho con Bloques, Jamie Marsland es una de las personas súper recomendable para aprender sobre WordPress, la edición completa del sitio, construir páginas con bloques solamente, y todo esto. Entonces, bueno, Jamie Marsland es el autor también de la página de puzzlepress.com, en la cual también hemos comentado otras veces que posee algunos recursos muy interesantes, pero este que te quería comentar hoy aquí en este episodio es nuevo, relativamente, se acaba de sacarlo, y es un kit de herramientas de inteligencia artificial SEO, es decir, que puedes crear una estrategia de palabras clave, un calendario de SEO, y magníficos títulos de SEO asociados con estas palabras clave, simplemente ingresando, bueno, pues las palabras clave con las que quieres trabajar, y haciendo clic en el botón de entregar. La inteligencia artificial, Chack GPT, todo esto va a ayudarte con esta herramienta a crear el calendario SEO, un generador de ideas de títulos de publicaciones, y un generador de esquemas de artículos, fabuloso, yo lo he probado, y es realmente fantástico. En un próximo episodio, de hecho con bloques, vamos a ver un ejemplo sobre esto, y porque es auténticamente muy, 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 muy útil e interesante. En cuanto al artículo recomendado de esta semana, tenemos este, que pude leer en Medium, de LP Coach, y que se titula Si estás usando Chack GPT de forma incorrecta. Aquí te mostramos cómo adelantarte al 99% de los usuarios de Chack GPT. El artículo recomienda una serie de maneras de interactuar con Chack GPT para extraer o obtener mejores resultados. Por ejemplo, en una de las recomendaciones, te sugiere que generes cinco datos sobre el tema que vas a obtener. Por ejemplo, en este caso, cinco datos sobre la inteligencia artificial no reemplazará a los humanos. Una vez que tengas esos datos, puedes decirle que use los datos anteriores para escribir una publicación ingeniosa, bla, 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 bla. De esta manera, yo probé esta forma de tratar con Chack GPT para mi blog de Siempre y Relevante, un blog que también es un experimento y que todo está generado con inteligencia artificial. Desde las imágenes, el propio título fue generado con inteligencia artificial, y son relatos o textos que voy pidiéndole a Chack GPT que vaya generando. Con ese método de los cinco datos o los cinco hechos y luego pedir que vaya refinando esa información, obtuve un cuento de terror sobre el negocio del fútbol. Así que, bueno, te recomiendo también que eches un vistazo a este blog, a este experimento, y sobre todo este post último realizado con el método que se proponía en el artículo recomendado de esta semana aquí en Hecho con Bloques. Y decía antes al principio en este vídeo que íbamos a ver alguna de las funciones propias de WordPress 6.2. En general se ha mejorado mucho la usabilidad de la configuración de los bloques. Por ejemplo, vamos a ver como ejemplo simplemente cómo se ha hecho este bloque con estas dos columnas con textos centrado. Y, bueno, pues para ello simplemente hay que ir a la vista de lista. La vista de lista es fundamental cuando estás desarrollando en WordPress con bloques y vemos que estas dos columnas están dentro de un grupo. Este grupo que vemos que cuando marcamos aquí a la izquierda se ve señalado también en azul a la derecha, ahora tiene con estas dos pestañas que, bueno, simplifican mucho la configuración porque una se refiere a una configuración general y otra a un poco lo que es centrarse en el estilo. Y vemos que hemos configurado para este grupo las dimensiones con un relleno tanto a derecha como a izquierda. Bueno, pues estas posibilidades que hay ahora de configurar las dimensiones con el relleno, los márgenes, etc. Se ha mejorado mucho. Tienes un amplio conjunto de posibilidades de configuración. El caso es que, bueno, en este grupo hemos añadido un padding y ahora podemos navegar por las columnas. El grupo tiene un bloque de columnas dentro y esas dos columnas o ese bloque de columnas tiene dos columnas. Si vamos a la izquierda, por ejemplo, ahora esto ya lo vimos también en un vídeo anterior de hecho con bloques, tenemos la posibilidad de añadir CSS adicional. Esto es fantástica, esta función nueva de WordPress 6.2. Así que con esta función nueva lo que hemos hecho o lo que podemos hacer para, por ejemplo, poner una barra vertical entre estas dos columnas es que en la columna de la izquierda, en el apartado de avanzado, vamos a añadirle, por ejemplo, la clase vertical. Y vemos que automáticamente aparece aquí la barra vertical. Esto es un truco para hacer esto. Puede haber algunas maneras distintas de hacerlo, pero a lo que voy es que esta clase de CSS la hemos añadido en el estilo general del sitio, en este botoncito de estilos que afecta a todo el sitio y aquí vemos que hay una opción de CSS adicional. Y ahí es donde hemos añadido la clase vertical con el border right a 6 píxeles sólido y en color negro. Y eso es lo que produce el efecto que, bueno, si salvamos y vamos al sitio, podemos ver refrescando la página cómo aparece la barra vertical. Como la columna o el texto del Lore Ipsum queda muy pegado a lo que es la barra, podríamos ir a la columna de la izquierda y en la configuración del bloque, en estilo, añadirle un padding que, bueno, como vemos aquí, el padding de la izquierda, podríamos añadirle un poquito de padding, salvamos y ahora veríamos que, refrescando la página, se separa un poco más y el efecto, bueno, pues es mucho más aceptable, ¿no? Así que, bueno, esta es una manera rápida que quería en este vídeo, en este episodio de hecho con bloques, mostrarte con algunas de las mejoras que se han hecho a nivel de la configuración de estilos, usabilidad, todo referido a la configuración de los bloques en el editor de WordPress y en la edición completa del sitio, lo que antes se llamaba la edición completa del sitio, que ahora es la edición del sitio, porque, por ejemplo, si salimos de la vista de lista, vemos que esto, esta página, es la plantilla de home en este tema de 2023 que tenemos en esta página de prueba. Y no quería irme sin traer a Laisa Simpson para leernos una frase genial de Víctor Hugo, que, bueno, con ella terminamos efectivamente este episodio, ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero es que teníamos muchas cosas que contar después del parón vacacional. Laisa, dinos o léenos esa frase de Víctor Hugo, por favor. Un hombre no está ocioso porque está absorto en sus pensamientos. Hay un trabajo visible y hay un trabajo invisible. ¿Y cómo puedes hacer para no perderte nada de lo que publicamos en BlogPocket? Pues abonándote al archivo RSS. El vídeo lo subimos a YouTube también una semana después. Ahí puedes activar la campanita para no perderte nada. Estamos también en Twitter y en Mastodon. Te habló, encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Nos vemos en un próximo vídeo de Hecho con Bloques. ¡Gracias!